Y ha elaborado una exposición que tira en torno al mundo de la música y a la historia de la música. Esta exposición va a estar disponible en el Vaz Pariña desde el día 7 de noviembre hasta el 21 de diciembre próximo. Paralelamente a esto, el festival desarrolla dos acciones concretas paralelas. Una es la tradicional sección off, que hemos diseñado para dar cabida al mayor número de puertometrales posibles que nos entran en la sección oficial, siguiendo un poco el ideal del festival de promover y difundir el puertometraje. La sección off va a estar proyectándose en la parte baja, el local que está situado en la calle San Agustín y aquí en la octava. Y será un único pase el día 10 de noviembre de 5 de la tarde a 8. Aquí será la entrada gratuita, el aforo limitado y por supuesto siguiendo todos los protocolos de seguridad que hemos parecido. Tenemos como novedad, y para seguir, el día 11 de noviembre ya nos iríamos al auditorio de Ovaldo Pobre y hemos diseñado una sección especial con el título Confinado, donde proyectaremos una serie de puertometrajes que nos han llegado en esta edición que giran en torno a la temática del confinamiento o fueron robados en este periodo. Se proyectará el 11 de noviembre a la noche media en el auditorio de Ovaldo Pobre. En esta ocasión la entrada será de 3 euros que al igual que el resto de entradas del festival se pueden tener en torno a la noche de Ovaldo Pobre. Realmente siempre es una alegría ver que la vida cultural comienza a adquirir una cierta normalidad y la presentación de un festival, que de por sí siempre es una gran alegría, pues ahora cuando se suma a la capacidad que está teniendo el sector en la cifra, en Tenerife, para volver a sumar la actividad cultural a pesar de las dificultades, pues es una alegría aún más intensa. Desde el gobierno de Canarias a mí el mensaje que nos gustaría lanzar es ya estamos en la reactivación de la actividad cultural, la cultura segura, esto es un ejemplo de ello, se dan actualmente todas las medidas, tenemos unos foros con una distancia perimetral que nos permite que la cultura sea segura y por otro lado la importancia, como saben, del sector audiovisual en un sector estratégico dentro del gobierno de Canarias y esto es un ejemplo, como dice Alejandro, de la parte escuela, pero no solo como ejemplo de parte escuela, sino que también los grandes cineastas vuelven después del Porto, como género. Paralelo al festival de Porto que tenemos en la Orotava, como saben también hay un programa de Canarias en Porto, del gobierno de Canarias, que casualmente está abierto en las inscripciones para verla con este festival. La particularidad de este año es que la distribución la hacen los propios ganadores, yo creo que eso es importante y también dentro de la estrategia del sector audiovisual en Canarias, pues tenemos muchas ayudas a la producción y desarrollo, pues también tenemos destinado una parte de lo que es a los cortometrajes, yo creo que felicitarlo y que continúen esta lucha porque estamos yendo de la mano y yo creo que la cultura segura y esto es un ejemplo de ello y ánimo en esta ciudad, gracias. Francamente nos sentimos contentos por el hecho de que estemos cumpliendo ya 15 años, cuando comenzamos hace 15 años, de aquella época, os quedo yo en la parte pública, cuando a aquella época era yo concejal de cultura exclusivamente y vino un grupo de gente muy joven a plantearme la posibilidad de hacer un festival de cortos. En aquellos años no apostó por este festival de cortos, nadie. Nos quedamos solos. Pero bueno, empezó aquello. Y yo creo que si algo han conseguido aquellos jóvenes, no tan jóvenes ya hoy, es que se han ganado su credibilidad y su perpetuo durante estos años. La prueba está que a los cuantos años el gobierno de Canarias empezó a coparticipar y el camino insular empezó a coparticipar también. Ya hace más de una década que las tres patas institucionales formamos parte de este festival de cortos en Canarias, pues fue un papel importante y que ha tenido continuidad. Nos ha tocado desgraciadamente vivir dos crisis ya. Nos tocó subsistir la profunda crisis del año 2010, 2011, 2012, pero continuamos. Y nos ha tocado subsistir también este año con esta crisis sanitaria y socioeconómica. Y bueno, lo que hicimos aquella vez y lo que vamos a hacer ahora es exactamente igual, readaptarnos a los tiempos. Esta vez crecemos el día, disminuemos el pulso. Pero luego un festival de cortos seguro y responsable. ¡Gracias!